Muchachos, váyanse de miranda con esa chiquita preciosa Mirenla como va, esa chiquita preciosa Caminando por la calle, todos dicen que buena moza Mirenla como va, esa chiquita preciosa Caminando por la calle, todos dicen que buena moza Tiene una pierna muy linda, un cuerpo escultural Sus ojos son dos luceros que iluminan al caminar Pero que tiene una pierna muy linda, un cuerpo escultural Sus ojos son dos luceros que iluminan al caminar Esa chiquita preciosa Cuando camine ella es muy salerosa Esa chiquita preciosa Todos la miran porque es muy hermosa Esa chiquita preciosa Ella lleva fragancia de rosa Esa chiquita preciosa Y cuando baile ella es muy guapachosa Esa chiquita preciosa Perfume de rosa tiene su alma Esa chiquita preciosa Alelelelelelelelelelelelej Esta chiquita preciosa Tan linda, tan linda y muy hermosa Esta chiquita preciosa Ella lleva fragancias de rosa Esta chiquita preciosa Y cuando baila ella es muy guapa Esta chiquita preciosa Perfume de rosa tiene su alma Esta chiquita preciosa Pero tan linda y salerosa Esta chiquita preciosa Rico ¡Rico!